Te busco solo a ti, mi Señor, porque solo tú, la esbozo a mi corazón, se alegra el alma mía, sobre mí, sobre mí. Te busco solo a ti, mi Señor, que tu camino conoce a la vida, que se alegra el alma mía, sobre mí, sobre mí. Bendito Señor, bendito tu nombre en él, como tu vieno a él es para mí. Oh Señor, bendito Señor, bendito tu nombre en él, me da tus manos, mi vida recibe salvación y amor. Te busco solo a ti, mi Señor, porque tu gracia es para siempre. Te busco solo a ti, mi Señor, porque me corona de misericordia. Se alegra el alma mía, solo en ti, solo en ti. Bendito Señor, bendito tu nombre, como tu vieno a él es para mí. Bendito Señor, bendito Señor, bendito tu nombre en él, de tus manos, mi vida recibe salvación y amor.